he conocido a las mujeres más hermosas del mundo que no puedo decir los nombres yo no me voy a poner en un intensa plática de maripilli con lupillo y es que luego de darle tantas vueltas al asunto de toda la controversia que se ha generado por fin lupillo y maripilli se sentaron a hablar y aunque la censura no dejó ver del todo la plática una parte que se pudo ver es que maripilli estuvo hablando sobre el conflicto que tiene lupillo con ariana y con rome y al parecer maripilli no cree tanto en la versión de lupillo y se lo hace saber y también le dijo que fue una pérdida de tiempo el estar peleando todo el tiempo y que pudieron ser grandes amigos lupillo le dijo que respeta su decisión y que ella puede creer lo que quiera y se mantiene firme en su versión de 30 años por una mujer no voy a hacer eso yo valgo más que eso yo soy hombre de verdad no soy un chamaco él todavía es un chamaco sí pero él habló contigo me lo dijo y yo creo en él pero creo que creo que en algún momento se dio la conversación porque porque sí y en algún momento yo estaba ahí tomando el sol con gary estábamos todos juntos y él estaba pensando pesa y ella me lo dijo mi clave dijo yo le dije que guapo es él yo sé que tú le gusta y él me dijo a mí no me gusta yo lo quiero a él mi amor por él es por otra cosa entiende y igual el amor de lupillo porque ella te quiere mucho a ti ella sí se preocupó ella me dijo que ella te hizo su comida no te pregunto pero te dejó la comida tú no querías comer en algún momento este le reclamó a las muchachas también eso es eso es preocuparse por ti no todo el mundo este es como uno se entiende ella también está pasando situaciones y lo mío yo sé que le dolió entiende y tenían lo de divasa y tenían tenían ya ustedes problemas entiende pero yo sé que ella se preocupó yo me preocupé porque te veo jalado y yo sabía que estaba pasando algo en el cuarto de hace tiempo yo no sabía y me quedaba callada porque veía las actitudes de ustedes y yo entraba al cuarto y yo sabía que las cosas no era y yo sé yo la sentía yo no soy idiota este lupillo yo me doy cuenta de todo por eso te miro a los ojos porque yo te estoy leyendo tú me lees a mí yo te leo y cuando me volteo de espaldas tu mirada es tan fuerte que yo la siento y cuando me volteo a mirarte para atrás te cojo mirándome porque sé que me sé tú sabes que tú eres fuerte yo también soy fuerte y tú sabes y tú sabes que tú a mí no me puedes mentir porque si no te cojan la mentira no yo no te estoy mintiendo y estas lágrimas que tuve es de que qué pena qué pena y qué pérdida de tiempo todo lo que hemos peleado porque aquí aquí hubiese tenido una gran amiga pero creo que pues creo que yo yo estoy contento de que te quedes en tierra